...con cuatro, tres y dos números, como quiera ganas. Sorteo todos los días a las ocho de la noche por Digital 15 y Luna TV. La primera, tu lotería. Es que de loto cinco y loto cinco más. Son treinta millones de pesos todos los días. Buen provecho tengan todos. La primera, tu lotería. Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy. Jueves 2 de febrero de 2023. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega en su sorteo de las doce del mediodía de la primera, tu lotería. Buenas tardes, Gindi. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. Tú puedes ser uno de nuestros ganadores de treinta millones de pesos todos los días a las ocho de la noche con el loto cinco y loto cinco más. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda nos acompaña la licenciada Nidia Troncoso. En representación de la firma de auditores externos, consultores Debe y Martínez, la licenciada Carla Reyes. Y como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo de esta tarde. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ¡44! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡94! El tercer premio corresponde al bolo número... ¡04! ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! ¡Unete en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom... Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web, www.laprimera.deo. Si quieres ver este o sorteos anteriores, ingresa en nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de la tarde de este jueves 2 de febrero del 2023. ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! 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 ¡Nos reencontramos a las 8 de la noche en el sorteo de Loto 5, Loto 5 Más, Quiniela, Pale y Tripleta, de la primera Tu Loteria! ¡Suscríbete!